La policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con el secuestro de ciudadanos críticos. El pasado domingo, agentes policiales detuvieron en el barrio Monseñor Lescano de Managua a Javier Espinosa y este jueves a la profesora Telma Banegas en el municipio de Ticuantepe. Espinosa prestó sus servicios de audio en marchas cívicas durante 2018, año en que fue apresado por primera vez. La profesora Vargas, quien trabaja en la educación de niños a temprana edad, fue detenida sin que se conozca causa alguna. En ambos casos aún se desconoce el paradero de los detenidos. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, puso fin a una disputa de 17 años con el estado de Nicaragua al entregarle dos terrenos ubicados en las inmediaciones de la avenida Bolívar, que serán utilizados para ampliar el estacionamiento y la zona de áreas verdes de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Managua. De acuerdo a publicaciones de 2005 del diario La Prensa, el BESIE mantenía un reclamo con el estado de Nicaragua, alegando que los terrenos en donde se construyó la actual sede de la Cancillería le pertenecían. Los terrenos pasaron a manos del estado luego de los procesos de confiscaciones que se dieron durante la primera dictadura sandinista en la década de los años 80 del siglo pasado. El BESIE mantiene una excelente relación con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que es el principal receptor de préstamos del banco, con el 26% de la cartera. El Dicasterio para los Obispos del Vaticano designó al padre Frutos Constantino Valle Salmerón como administrador ad omnia de la diócesis de Estelí, confirmaron fuentes eclesiásticas este miércoles 11 de enero a la revista informativa Mosaico CSI. El clero diocesano de Estelí oficializó a través de redes sociales el nombramiento de Valle Salmerón, aclarando que Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, quien es procesado en un juicio político, continúa siendo el administrador apostólico de esa circunscripción eclesiástica. El padre Valle Salmerón, a sus 78 años, es el sacerdote de mayor edad de la diócesis, por lo que, según las fuentes eclesiásticas, su nombramiento es una forma de honrarlo. El sacerdote ha participado en distintas actividades del régimen Ortega Murillo, como la inauguración de la unidad policial de Somoto, Madrid, en enero de 2022. La organización Human Rights Watch vertió fuertes críticas por la situación de derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y Cuba en su informe anual 2023, presentado este jueves 12 de enero. De los tres países, la Organización Internacional señaló las condiciones en que viven los presos por motivos políticos, los ataques a la prensa y la grave crisis migratoria, que ha llevado a millones de personas a dejar sus países de origen con rumbo a Estados Unidos principalmente. En el caso de Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, profundizó su represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de los derechos humanos, destacó el informe de Human Rights Watch. La cancelación masiva de organizaciones no gubernamentales en 2022 y la intensificación de la represión contra los miembros de la Iglesia Católica son dos de los puntos negativos con los que la organización apunta hacia Nicaragua. En nuestro sitio web Confidencial.digital y en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica podrá encontrar la entrevista con la experta en migración Lorena Pérez, quien responde las preguntas más frecuentes e importantes para los interesados en migrar de manera regular a Estados Unidos. Podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.